Si está claro, este 16 están todos invitados a participar de la segunda versión del Festival del Chontaduro en el Distrito Especial de Buenaventura, no se lo pierdan. Claro que sí, es un evento totalmente gratuito, abierto al público, donde pueden participar con su familia y con cada una de las personas que así bien quieran llegar a este espacio. Les recuerdo que tendremos artistas de lujo, como lo hemos dicho, tendremos a la Orquesta La Juga en tarima, cantando todo su repertorio, cantando música del Pacífico, interpretando toda esa gama de expresiones que tienen ellos artísticas. Y además de eso se vienen con una sorpresa grande, que es algo que han venido trabajando durante un tiempo y va a ser el lanzamiento de la canción oficial del Chontaduro. Una canción que trae consigo todo lo que significa ese gran fruto, esa riqueza de la gastronomía a través del Chontaduro y estarán cantando sus éxitos allí también. La agenda del segundo festival de este manjar vallecaucano se cumplirá en el Boulevard de Buenaventura. En Cali la actividad se realizará el 24 de septiembre con la participación de 140 platoneras y 50 stands comerciales con productos derivados de este fruto, además de una variada programación cultural. No se lo pierda, debes participar, debes arrimar, debes llegar para que te des cuenta cómo gozamos a ritmo de Chontaduro en el departamento del Valle del Cauca. Estos son eventos que la señora gobernadora prioriza con mucho gusto y con mucho ánimo para poder llegarle a la población étnica en nuestro departamento. Y cuanto más, Buenaventura, que se lo necesita, que se lo disfruta.